Mediante un oficio dirigido al titular del Congreso, José William Zapata, el presidente Pedro Castillo pidió permiso para salir. Otra vez es la tercera vez que le van a negar. Escúchenme lo que le estoy diciendo. Bueno, que tú tienes una bola mágica. No, 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 que tú tienes una bola mágica. Pregunto a alguno y digo, no le vamos a dar, no le vamos a dar, no le vamos a dar. Están imbroncados con Pedro Castillo, así que no le van a dar. La tercera que le niegan. Ha presentado un documento y le ha dicho al Congreso de la República, quiero ir entre el 14 y el 21 de noviembre para participar en la 29ª reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífica. APEC que se va a desarrollar en Tailandia, en Banco. Bueno, llegó el documento, me imagino que en las próximas horas, en los próximos días, agendarán, debatirán. ¿Qué creen que va a pasar? Según yo, ¿puedo estar equivocado? Por supuesto que puedo estar equivocado. No le van a dar.